Santito Bransma, sacerdote carmelita de origen holandés, fue también profesor y periodista. Murió asesinado en un campo de concentración nazi. Tras la invasión del Tercer Reich en 1940, Bransma sirvió de enlace entre las redacciones de los diarios y el episcopado holandés. Ya que a él le tocó visitar los distintos periódicos católicos para decirles que no podían publicar la propaganda nazi. Y si publicaban esta propaganda, pues dejarían de ser considerados católicos. El 19 de enero de 1942, Tito Bransma estaba regresando al convento cuando fue detenido y encarcelado en la prisión de Srevenija. Después lo trasladaron al campo de concentración de Dachau, donde murió por inyección letal. Pero antes había tenido una experiencia muy fraternal con los más de 2.000 sacerdotes y religiosos que estaban con él. Y a veces es difícil encontrar testimonios, pero en el caso del Padretito, desde el primer momento hay fama de santidad. Entonces los compañeros de presidio, los que estuvieron con él, los supervivientes de Dachau, pues escriben una carta pidiendo que se inicie el proceso de beatificación. El milagro atribuido a su intercesión fue la curación de un sacerdote carmelita, el padre Michael Driscoll, de un melanoma metastásico de los ganglios linfáticos en 2004. Párroco en Estados Unidos, se encomendó al beato Tito Bransma, cuyo testimonio conoció, cuando era seminarista a través de un profesor holandés que había vivido en la misma comunidad que Bransma, cuando fue detenido por la Gestapo. Cuando tuve este cáncer, la gente me dijo que rezara al Padre Tito. Necesitábamos un milagro y así fue como empezó todo. Después de ser operado, el Padre Driscoll dice que los médicos esperaban que el cáncer volviera a aparecer. Él siguió rezando y su curación, una vez considerada definitiva, le ha valido por parte de la Iglesia Universal el reconocimiento de santidad a Tito Bransma. ¡Gracias!